¡Hola amigas! Bienvenidos a este su canal, Un Mundo Maravilliza. Ya para terminar con esta labor de las naranjas, que al final creo que terminaron siendo esferas, o puntada para esferas. Bueno, pues voy a compartir con ustedes esta segunda puntada, que espero les agrade. Y comencemos. Bien, ahora vamos a necesitar para esta puntada una base en red, que ya saben que son líneas verticales primero, y sobre ellas las líneas horizontales con separación de 5 milímetros. Ya que las tengamos así, entonces ahora vamos a levantar todas las verticales que quedaron abajo, pasando sobre las horizontales. Así, otra vez levanto la horizontal, la vertical, perdón, paso sobre la horizontal, levanto vertical, paso sobre horizontal, y así hasta llegar al contorno. Es una puntada que ya todas saben. Nada más le doy un repaso por algunas que por ahí de repente me dicen que no la saben hacer. Siempre, como les he comentado, la primera línea que vamos a hacer ya levantando verticales es un poquito más, no complicada, un poquito más tardada, debido a que las líneas, las hebras están más flojas o sueltas. Siempre la primera va a estar un poquito más difícil. Pues no, 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 no difícil, tardada, porque es fácil ir levantando las... las hebras. Entonces, vean, así como hice esto, lo vamos a hacer hasta llegar al contorno, Y de regreso se trabaja igual, se siguen levantando cada una de las verticales Ya que esté lista la base en red Vamos a cambiar el color de hilo Y en hebra doble vamos a empezar a trabajar Entro en esta parte Y voy a empezar a amarrar los tachecitos Bueno, antes de eso me paso a este lado del tachecito Ven, aquí está este tache Me paso aquí a un lado Así Y voy a amarrar este tache Y me paso al tache de la izquierda de la siguiente hilera Así Ahora voy a amarrar Este y este tache Y aquí me paso al tache que está en medio de los dos Amarro uno Y me paso a este lado Aquí voy a amarrar dos Me paso aquí Aquí solamente amarro uno Y voy a dejar pasar estos dos taches Este solito Estos dos taches Y me voy a pasar hasta este lado Y me paso hasta este lado Donde está este solito Vean que serían dos Uno Dos Y entro aquí Así Y vuelvo a hacer lo mismo Amarro uno Amarro dos Amarro uno Amarro uno Dos Amarro este Y de aquí me voy a pasar Dos Uno Dos Aquí Y nuevamente Uno Dos Uno Dos Uno Y paso Estos dos Uno Dos Y me paso hasta aquí Y eso vamos a hacer Hasta llegar al contorno Amarro uno Amarro uno Amarro uno Amarro uno Amarro uno Amarro uno entonces así lo hago hasta llegar al contorno todo hasta el contorno y aquí fijamos aquí aquí yo ya fijé y ya empecé esta parte porque no está completa entonces creo yo para que ustedes lo comprendan mejor lo voy a hacer aquí en este lado entonces aquí ya termino como por ejemplo aquí esta parte es esta voy a hacer aquí uno y el mismo espacio que dejé entre motivo y motivo lo voy a dejar aquí recuerden que son dos taches un tache, dos taches y me paso a este lado para amarrar uno solo entonces hago así ahora si quieren contar a partir de aquí donde está este tachecito solito amarrado cuento uno dos tres y el cuarto es el que voy a amarrar así y otra vez empiezo la misma lo mismo que hice en esta hilera lo voy a hacer acá amarré dos aquí me toca amarrar uno otra vez dos no es cierto aquí me tocó dos uno dos y aquí uno que va a ser este y me paso a este lado que recuerden son a partir de aquí uno dos tres y el cuarto lo amarro o me paso al cuarto que es el que voy a amarrar así otra vez vean aquí este es el que estaba amarrado el tache solito uno dos tres me paso aquí que es el cuarto amarro este y me paso aquí y vuelvo a comenzar otra vez uno solo dos aquí antes de amarrar el último que está solito cuento uno dos tres aquí me voy a pasar aquí amarro uno me paso a este lado y empiezo de nuevo y entonces eso es todo lo que se va a trabajar en esta primera parte o en este segundo paso ya sea tanto de este lado se cuenta de la misma forma como lo hice yo aquí y se va a seguir haciendo también de este lado bien ahora ya están estas primeras líneas o este segundo paso completo así nos va a quedar así nos va a quedar ahora vamos a rellenar estos espacios que quedaron aquí en sentido contrario a estos aquí ya tengo un avance como esto va a ser lo mismo aquí por ejemplo voy a amarrar este este tachecito solo y vean como aquí en medio de los dos motivos están cuatro cuadritos uno dos tres cuatro aquí entonces nos vamos a pasar a este tache vean aquí está uno dos tres cuatro nos pasamos al lado izquierdo de este tachecito y volvemos a hacer lo mismo amarramos un tache dos taches un tache dos taches aquí nos toca amarrar uno pero a la vez nos vamos a pasar a este lado recuerden aquí están los cuatro uno dos tres cuatro o después de que amarramos este vamos a contar uno dos y nos pasamos a este lado así y volvemos nuevamente amarro uno amarro dos uno dos uno y cuento un cuadro o un sí dos cuadros y me paso a este lado de esta forma y sigo trabajando igual ven como estamos rellenando estos espacios que nos quedaron libres uno dos y aquí me paso al lado izquierdo del tachecito uno dos y aquí al lado izquierdo del tache el tachecito y aquí Aquí solamente voy a fijar porque ya no tengo completo el espacio Entonces así como hicimos esto Vamos a hacer cada uno de estos espacios Bien, aquí está ya nuestro diseño con las dos líneas diagonales en ambos sentidos Así nos va a quedar Entonces ahora cambié mi hilo a otro color Este es un color oro, metálico Y en una sola hebra Y voy a trabajar en cada uno de los rombitos Que tengo aquí, entrando en esta parte Voy a pasar, aquí por ejemplo está En los tachecitos que se envolvieron solitos Aquí está uno, aquí está el otro Paso por aquí abajo de este tache Pero a la vez me voy al siguiente espacio O puedo contar, entro aquí y cuento Uno, dos Y en el tercer tachecito Entro al lado izquierdo Así Me paso hasta este lado Que sería Estoy aquí, cuento uno, dos, tres, cuatro Y en el quinto tachecito Entro y a la vez me voy Hacia acá Contando uno, dos En este tercer Tache Así Nuevamente Busco este tachecito Paso por debajo Y a la vez me paso Hasta el siguiente Espacio O el siguiente tachecito del rombo Otra vez Por aquí Me paso hasta acá Nuevamente Hasta llegar al contorno De esta forma Perdón, aquí me equivoqué Vean, aquí no Tengo que pasar por encima No por debajo Así Aquí vean Y a su vez Me tengo que ir Hacia este lado Aquí ya no tengo El rombo completo Entonces fijo Me paso a un lado De la línea Que es esta Aquí Y voy a hacer exactamente Lo mismo Solo que Ahora de arriba Hacia abajo Paso por aquí De abajo Y me voy de una vez Hasta este lado Es como si fuera Aparece la puntada De los ochos Así se trabaja Ven Que creo que así Le dicen a esa puntada Así Aquí fijo Me paso el siguiente rombo Esa es la línea Que va a quedar En medio De los tachecitos Esta es la línea Que va a quedar Aquí en medio De estos tachecitos De estos cruces Entonces Aquí entro Busco este tachecito Me paso por debajo Hasta el siguiente tache De este rombo Y eso vamos a hacer Hasta rellenar Cada uno De los rombitos De nuestro diseño Ya están listas Mis primeras líneas En este color Ahora Voy a girar Mi labor Y voy a hacer El segundo paso Que va a hacer O más bien Las líneas En sentido contrario En el color oro Que es lo mismo Exactamente lo mismo Que hicimos Con estas primeras Vamos a entrar En esta parte Y levantamos Este tachecito Pero a la vez Nos pasamos Al siguiente rombo Así Así Más bien Recuerden que no es por debajo Es por arriba Así Y ahora sí Va por debajo Otra vez Como ven Es lo mismo Que hicimos En el primer paso Del color oro Aquí lo fijamos Entramos a un lado Y nuevamente Y nuevamente Pasamos por El mismo O hacemos lo mismo Entramos aquí Salimos En este espacio Otra vez Hasta llegar Al contorno Nuevamente Fijamos Salimos Al siguiente espacio De los rombos Y se vuelve Y se vuelve a trabajar Exactamente igual Ya que tengo listas Las cebras Ahora sí Ya en los dos sentidos Se forman Estos Esta crucecita Sigo trabajando Con el mismo color Y voy a entrar En esta parte Aquí Ahora voy a pasar Por encima De mis Mis hebras Y pasar Por debajo De este Vean Hay dos Hebras Que amarraron Dos tachecitos Y aquí en medio Está uno solito Paso por aquí Debajo Así Por encima Del tache En color oro Por debajo De este Así Y sigo Hasta llegar A el contorno De esta forma Aquí lo fijo Me paso El siguiente Rombo Lo giro Y voy a hacer Lo mismo Paso por encima De este tache Y por debajo De este espacio Por encima Por debajo Y aquí Ya llegué Nuevamente Al contorno La voy a fijar Y eso voy a hacer En todos Los espacios Ya están También estas Líneas diagonales Ahora vamos Con las que siguen Que va a hacer Lo mismo En sentido Pero en sentido Contrario Y vamos a entrar En esta parte Y lo mismo Pasamos por debajo De este Por encima Del cruce Así Seguimos Seguimos Aquí solamente Fijamos Así Y nos pasamos Al siguiente Espacio Rombo Giro Y sigo Por encima Del tache O del cruce Como aquí Por debajo De este espacio Y eso Hacemos Nuevamente Hasta terminar Con todo Nuestro diseño Ya que terminamos Con estos pasos Voy a cambiar Bueno más bien Ustedes ya lo pueden Dejar así Si les parece Mejor Si les gusta Puede quedar así Yo le voy a poner Otro color Y voy a pasar Por debajo De todas estas hebras A salir Aquí Ven aquí En estos espacios Debe quedar Un tachecito Voy a salir O entrar Por esta parte Y salir Aquí Aquí está El tachecito Entro Paso por encima De él Entro por debajo De estas hebras Y otra vez Paso por encima De este Por debajo De estas hebras Así Aquí fijo Ya llegué Aquí al contorno Entonces Fijo Me paso Hasta este Siguiente espacio Y vuelvo a hacer Lo mismo Ya no les explico Porque pues Es lo mismo Que hice aquí Lo voy a hacer En este lado Ya que hicimos Estas diagonales Ahora las vamos a hacer En sentido contrario De la misma forma Como las hicimos Como hicimos Las primeras Para que nos queden Estos tachecitos Vamos a pasar Entre aquí Le paso por debajo De las hebras Así Por encima De esta Y pues aquí Solamente Fijamos Y así Como hicimos Esto Lo vamos a hacer También En cada una De estas Hileras Y pues es así Como va a quedar Esta puntada Ya con Todos los Colores Aquí están Las crucecitas Ya el último Paso Es la que les dije Si ustedes gustan Aplicarla Esa es su elección Entonces ahora sí Termino con esto Espero Se haya sido De su agrado Que la apliquen En sus labores Y Compartan los videos Suscríbanse al canal Comenten Y nos vemos En el siguiente Adiós